¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Yochi y yo soy Yochi. El día de hoy estamos en el cuarto aniversario de Amysel Show. Y les voy a presentar a algunos de los integrantes que se han incorporado durante estos años y también otros que ya tienen desde el inicio. Y miren qué bonita la decoración que hicieron los chicos. Mira acá, estrellitas bonitas de color rosa, tocó esta ocasión. Y aquí vamos a tener el número cuatro. Ahí está al revés. Ahí está, el número cuatro del cuarto aniversario con Amysel Show. Si ustedes no están suscritos o nuevos por acá, corran al canal de Amysel Oficial. Así nos encuentran, Amysel Oficial. Y desde el 2019 hemos estado subiendo videos cada semana con los personajes que se han incorporado con Teo Changuito, Robomix, Bernie y Matt. Y por supuesto su amiga Yochi. Y también hemos ido a muchas fiestas de muchos niños desde que iniciamos que han confiado en nosotros. Y estamos muy contentos. Agradecemos infinitamente todo el apoyo que hemos recibido de todo nuestro público. Así que hay que festejar. Y aquí estamos con el buen Mikey, se está peinando, por allá está Evelyn, las chicas en negro. Sí, sí, también está Johnny, Maite. Oigan, ya están todos bien puestos con su traje de baño. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Ya te pusieron bloqueador? No, yo no. A ver, vamos a empezar aquí. Evelyn, ¿cuánto tiempo lleva en Amysel Show? Llevo un año como tres meses, por ahí, más o menos. ¿Un año y tres meses? ¿Este sí? Llevo un año, un mes, algo así también. Oigan, todos ya han salido en videos de Soy Yochi en varios retos, la verdad que sí. Por allá, Johnny, ¿cuánto lleva en Amysel Show? Siete meses. ¿Dentra Amysel? Maite, ¿cuánto lleva? Igual que Evelyn, un año, cuatro meses ya. ¡Órale! ¡Y el más viejillo de este año! ¿Qué pasó? ¿Cuánto llevas, cuánto llevas? Llevo dos años, vuelvo a tres. ¿Cuáles? ¡Cuáles cuatro! Este es el cuarto aniversario. Por acá tenemos otras cintas de gel. Los que se han hecho hoy son Mayela y Aleportes. Y por acá también tenemos el pastel, miren qué bonito. La verdad es que no. O sea, a lo mejor no está tan bonito. Lo que pasa es que le vamos a contar un story time de lo que pasó con el pastel. Nosotros habíamos encargado un pastel, pero la verdad no fue con mucho tiempo de anticipación. La chá que nos hace el pastelito, pues me dijo así como que me estás avisando un día antes, ¿verdad? Y todo fue porque el aniversario, pues lo planeamos así técnicamente de un día para otro. Entonces, por eso encontramos este pastelito. Promoción no pagada de Pastelería Letty. Y entonces ahí tienen pastelitos donde te pueden poner algún letrerito por... En estos casos se te olvida haber comprado un pastelito. Y por acá tenemos la velita que también la improvisamos. Y le pusimos una calca de Amixel Show. Es que todo se puede con improvisación. Claro, todo con imaginación. Claro, Marionita, ¿cuánto tiempo llevas en Amixel Show? Llevo nueve meses. ¡Ah, Loki! ¿Y por acá al Deportes? Yo llevo cuatro meses, casi cinco. ¡Ah, Loki! Es que no, el tiempo vuela. Y eso que al Deportes es de las nuevas y miren, ya lleva casi medio año. Segundo entré ayer. ¡Ya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que sientan que hayan entrado ayer! Porque eso quiere decir que todo el tiempo se han estado divirtiendo. Y de este lado, a ver, agarren su platito. Ya, ya. ¡Pues así son! Aquí está de este lado, Dawey. ¡Muy bien! ¡Da-wey! 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 Así le dicen todos ya de cariño porque se agarraron de que es mi papá y yo le digo así y a todos le dicen así. ¡Y por ahí está Dani! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dani también ha estado desde el principio y mira, trae los refresquitos! ¡Da-wey! 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 ¡Ay! ¡Pues ahora sí, a comer! Y ahora sí ya está todo el equipo listo. Oye, nada más faltaba Camila por llegar, pero llegó corre y corre de la escuela. Sí, ya estaba procurada. ¡Ay, es la más chiquilla! ¡Ah! ¡Machiquela, ya ve el grupo! Oye, ¿y tú cuánto tiempo llevas en avisa el show? Llevo 5 meses ya. ¡Muy rápido! Bueno, ahora sí vamos a cantar las mañanitas. ¡Machiquela, ya ve la cosecha! Esa es la mañanita que te canta a mí, sa a ti. Hoy por ser un muñeño, todavía tendríamos a ti, despierta, a mí despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y ahora, ¡una porra! ¡A la vio! ¡A la bar! ¡A la brin-pop! ¡A mis amigos! ¡Ra! 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 ¡A mis amigos! ¡A los amigos en casa! Estas son las mañanitas que te canta Prince a ti Hoy por ser tus 12 años, te las atendamos aquí Despierta, a mí despierta, mira que ya amaneció Ya los agujeros ¡Vengan y ya se vendaron el pastel! Pero bueno, ahora sí, toca disfrutar al ver que chau Muchísimas gracias a todo el equipo, lo hacemos aquí público en video para que quede riquito y todo Y bueno, que sean muchos años más y muchísimos años más de conocer a todos los samis que nos ven en casa Muchísimas gracias por la confianza, yo soy Yechi, nos vemos la próxima, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!